bueno aquí estamos de nuevo vamos con el siguiente vídeo es para cambiar el filtro de aire y quitarla la tapa de la que cubre el cuerpo de aceleración sale entonces quite mi manguera está sale manguera de vacío de aceite aquí también ya le quite este lo bloquee y sale sale está la tapa y ahí se encuentra el filtro de aire del chevy se dan cuenta ya está algo sucio así voy a aplicar tantito desengrasante igual si tienen agua o algo que sea pueden lavar ahí y pueden lavar yo voy a aplicar tantito desengrasante bueno pongo pausa bueno ahí quedó ha quedado más limpio aquí llevo aquí lleva una una extensión que va así a la toma de aire de aquí sale no la tengo ya cuando lo compré así venía hacen dicen he escuchado en los comentarios que tiene un mejor funcionamiento no aquí está y este es el nuevo sale ahí está el nuevo sale vamos a proceder a quitar el la tapa de el cuerpo de aceleración esos tornillos de aquí es muy difícil conseguirlos igual mi coche no los no los tenía bueno cuando lo compré haciendo los tenía son de media son de media yo le puse unos cualquiera de obvio de media fui a comprar los tornillos en en la casa del tornillo le puse unas rondanas para no tenía no tenía no tenía no tenía no tenía tornillos entonces si no los trae si se escucha la fuga de aire no hace la combustión mi lado de media y quedó súper bien ya está algo sucio tan solo miren y fíjense cómo se ve aquí si está algo sucio no se ve aquí no se ve muy sucio que digamos se ve la resolución de la claridad no se ve muy cierto el regulador de gasolina válvula yad esta es válvula marca belpi salió muy buena por cierto andaba falle y falle se andaba apague y apague el coche llegaba un tope frenaba y se apagaba frenaba y se apagaba eh y me salió me costó que 590 salió muy buena eh tornillo de revoluciones te veía y dice el inyector el sensor TPS y este es el sensor map de de oxígeno de aire digo perdón entonces que lo que vamos a hacer vamos a quitar todo esto vamos a descontar los arnés bueno antes antes que nada aquí algo muy este rápido antes que nada eh antes de desconectar todos los arnés de aquí vamos a desconectar el positivo de la batería pongo pausa bueno se se procedió a desconectar el negativo el pico perdón el positivo de la batería entonces ahora si podemos desconectar el cualquier arnés para sacar el cuerpo de aceleración del chevi TBI o conocido como TBI sale con mucho cuidado ahí esta mire aquí este acelerador lleva un segurito nada mas lo saca ahí esta el sensor TPS también ahí esta eh hay que usar este desarmador para quitar esta manguera es el rechazo de la gasolina y aquella manguera que es la de la entrada de gasolina ahí sale entonces pongo pausa y quitamos vamos a ver estos 2 3 6 7